Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones. De esta manera cada vez que suba un nuevo video, YouTube les notificará. Muchas gracias y ahora si continuamos con el video. Una persona de nombre Donald Scott un día que se encontraba vaciando la basura al cesto de la calle. Ahí encontró un teléfono celular, el hombre se lo quedó. O este hombre encontró desde imágenes de seres extraterrestres, eventos paranormales con fantasmas y lugares muy extraños donde se practicaban ceremonias satánicas. Ese celular tenía de todo el contenido más fuerte y espeluznante que te puedas imaginar. El hombre se puso tan perturbado que ya no podía dormir en las noches por todo el infinito material bizarro y no apto para ninguna persona y no sabía qué hacer con ese material. Hasta que un día pasó algo inesperado, ocho sujetos extraños tumbaron la puerta de su casa. Su esposa y sus hijos pequeños se asustaron y tuvieron que esconderse, mientras los sujetos raptaron a Scott y se lo llevaron en una camioneta negra. Pasaron los días y su mujer estaba preocupada por Scott porque no regresaba. Hasta que un día encontró a Scott tirado en el basurero pero ya sin vida. Nunca se supo qué fue lo que pasó pero aparentemente la explicación para este caso es en realidad que un hacker tenía información delicada en su celular y él ya estaba localizado. Así que abandonó su celular en el basurero del señor Scott para que fueran por Scott y no por él. Gracias por ver el video.